Esta es la historia de María Ella se despierta en la madrugada Ella tres trabajos tiene en su espalda A María no le gusta sufrir Ella la han dejado cuenta de su suerte Cuando va a necesitar un hombre fuerte Se paga todos los días pa' alimentar su cría Quizás hasta se parece a ti y a mí María se levanta todos los días Se baña con agua fría pa' enfrentarse un nuevo día Y María, y María, pasado que no olvida Una vida de ironías, de batalla y gallardía Oh, 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 oh Y pobre María Y ella sueña con la vida de princesa Y pasa frente a las vitrinas y ella sueña Probarse un buen vestido, llevárselo contigo A ver si aparece ese príncipe azul que todas queremos, tú te imaginas Y María, y María Y María, se levanta todos los días Se baña con agua fría pa' enfrentarse un nuevo día Y María, y María, el pasado que no olvida Una vida de ironías, de batalla y gallardía Y María, y María, y María, y María Y María, y María, y María Pero qué lindo Y pobre María Nunca dejes de soñar María La fe en la que te ha mantenido viva Y siempre lucha y vive por tus crías Y María, y María Echa pa'lante buena amiga mía A María no le gusta a tú Ella quiere lograrse feliz Ella sabe que tú es cuenta arriba Ay, ay María A María no le gusta a tú Ella quiere lograrse feliz Y María Pero querido Qué saluzura Y María Se levanta todos los días Se baña con agua fría Pa' enfrentarse un nuevo día Y María, y María Y María, un pasado que no olvida Una vida de ironías, de batalla y gallardía Y María Soy como tú y como yo, María Y María Se levanta todos los días Pa' alimentar sus crías Soy como tú, María Y María Toda esta historia de María Puede ser la tuya amiga Soy como tú, María Y María Se levanta todos los días Ella se baña con agua fría Mi calentadora y es la casa ¡Hermano! Soy como tú, María ¿Quién lo diría? Soy como tú, María ¿Quién lo diría? Soy como tú, María ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Gracias.